Hola Marcel, a mí me gustaría preguntarte qué está pasando en el tenis. De todo lo que tenemos alrededor médico, hace que el jugador esté mucho más profesionalizado y pueda alargar más la carrera. ¿Tú lo ves más budo que antes? Yo creo que la gente sí que está más preparada. Yo no veía tanta gente igual en el gimnasio y ahora veo casi las mismas horas en el gimnasio que en pista. Y he visto también un cambio brutal a la hora de cómo los jugadores se alimentan. Son mucho más conscientes. Yo percibo que hay más lesiones. Yo percibo que hay lesiones diferentes porque todo ha cambiado, en los jóvenes sobre todo. Se les exige ya casi como a un profesional y igual no tienen ese tiempo de crecimiento físico. También yo creo que hay un tema importante en los torneos, que es el tema de las bolas. No sé cómo lo ves tú. Siempre estáis que si pongo un gramo de aquí, un poquito allí, el resultado es que estamos cambiando las pelotas. Cada semana. Cada semana. Es un tema no de que la pelota sea buena o mala, no de que tengamos que elegir una marca u otra, sino que unifiquemos los criterios. Es decir, cambio de pelotas, una más pesada, otra más ligera. Claro. Otro tema que hay que tener en cuenta, pero de verdad, es cómo jugáis en diferentes temperaturas. Hay momentos que no se puede jugar al tenis. Ya, ya, ya. Es difícil, lo comprendo, ¿no? Sí. Hay cosas en el tenis que realmente con pocos detalles podríamos mejorar. Mejorarlo. Un chaval con 10 años juega en una pista como la tuya y compite en una pista como la tuya. Está muy bien el periodo evolutivo de los materiales, pero los materiales también nos han metido a jugar a una velocidad. Sí, sí. Que vosotros tenéis que adaptaros. Sí. Y al final todo se complica y estamos teniendo lesiones de sobrecarga, lesiones de óseas que antes no las veíamos. También el calendario. El calendario tú lo decides. Sí, sí. El problema es qué necesidades tiene el calendario a nivel de puntuación. El control de la competición. Sí. Lo mismo que el control del entrenamiento, lo mismo que el control de la preparación física o el control de la nutrición. Creo que eso también es otro apartado de prevención holística dentro del deporte. Sí, lo que pasa es que yo creo que para llegar a ese punto tienes que conocerte, tienes que estamparte varias veces para ver lo que te funciona o lo que no te funciona. Bueno, Marcelo. Gracias por todo. A ti.